La obra, como dijo el Intendente, constituye la materialización en hormigón del recorrido del colectivo fundamentalmente para consolidar fundamentalmente los días de lluvia que ese servicio tan vital para los vecinos no se corte. La obra consiste en 11 cuadras de pavimento de hormigón de una espesor del orden de los 18 centímetros, lo cual involucra también casi un kilómetro de desagües y involucra lo que es Bernardo y Dirigoyen desde Callejón Aguirre hasta Calle Misiones y un tramo de Calle Aguado en la cual constituye lo que sería la circulación del colectivo de la línea 18. El monto de obra está en el orden de los 25 millones y que obviamente está dentro de lo que es el Plan Abre y el acuerdo capital dentro del Plan Norte que estamos siguiendo adelante. Iniciamos con lo que fueron las obras de endeudamiento que son 34 intervenciones en prácticamente la mayoría en el norte de la ciudad y las cuales involucran desde alcantarillas de gran porte como para poder conducir mejor a través de los canales de cielo abierto y conductos entubados, algunos circulares y otros rectangulares que propenden empezar a materializar lo que es el Plan Director. A eso se le suman obras que se llevaron adelante entre provincia y municipio como son las obras involucradas en Peñalosa, en Blas Parera, lo que es el Conducto El Sable que se licitó recientemente y el Conducto Mariano Comas y Ayacucho, las cuales también, Ayacucho esta última, también tiene involucrado lo que es el recorrido colectivo. Todas esas obras, digamos, están insertas dentro de lo que es el Plan Director de Lina y se van a complementar con obras que también estamos tramitando a nivel nacional donde justamente el lunes se licita lo que es el Colector Espora, que es uno de los colectores más importantes de lo que es la Cuenca Flores y que va obviamente a sanear un sector de más de 70.000 habitantes. Yo que soy un viejo vecino, teníamos problemas de barro, los desagües que no funcionaban, no podíamos salir con el coche, hoy esta obra trae todos los beneficios para nosotros que tenemos un coche para movilizarnos como el 99% de los vecinos que se movilicen colectivo. Esto sale desde la parada de la línea 18 a Gorriti. Hoy no van a tener más problemas para dirigirse a su trabajo, los chicos a las escuelas. Yo hace 35 años que vivo en la esquina y tengo cosas que nunca, lo soñábamos pero parecieron imposibles, agua, agua potable, gas, hoy el asfalto. Es el progreso en la zona norte y creo que para todos los vecinos que lo venían sufriendo es algo muy merecido.